El expresidente Felipe Calderón Hinojosa declinó participar en el Simposio Internacional de Derecho en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, como estaba previsto para esta semana. En una carta dirigida al rector de esta casa de estudios, David Garza Salazar, el exmandatario federal indicó que suspendió su visita ante el rechazo expresado por la mamá de uno de los dos estudiantes asesinados por militares adentro del campus durante su sexenio. En días pasados, estudiantes, profesores y egresados de dicha institución habían solicitado cancelar la visita de Calderón por considerar que sería una grave ofensa a la memoria de los estudiantes asesinados el 19 de marzo de 2010 en el campus Monterrey. En el portal Change.org, la petición para cancelar la ponencia reunió más de 25.000 firmas.